Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Arto. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Bien, hablaremos esta noche de la música y las tropas. Dice el diccionario acerca de la música militar. Combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este? Todo eso dice la música. No creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición. La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿no? La primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos de animales. Caracolas, silbatos de hueso, bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que... ¿Y ya por eso qué significa? ¿Qué? ¿Qué tocaban con eso? Significa que tocaban la corneta. No, bueno, no, eso no me despierta el espíritu patriótico. Empezaba bien, pero después le agarramos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta. Sí, no, no puedo más de patriotismo. Sí, está. Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las doce tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban. ¡Qué maravilla! Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó. Recuérdese que, sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por siete sacerdotes que tocaban la trompeta. Y también por el griterío. ¿También? O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban. No sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita. Sí, le sale como una... Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Vio como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, recuerda, en el año 490 a.C., los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas. Que estaban, dele, que dele. No habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos se les ganaron. Ya, ya está. Porque uno, en un ejército derrotado, no se va a entretener tocando el corno. Y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios. ¿No es cierto? La corneta. Silencio. Sí. Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste. No obstante, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso. Le vería así. Se furia de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra cualquiera. Ah, era él, solo el espíritu guerrero. Es que le escuchaba a la marcha de San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara. Y que el padre lo reprendió. Filippo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien. Tenía que tocar más o menos. Porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos. Y entonces un noble debía tocar más o menos. Pero tocar bien, no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores. Artesanos, más claro. Artesanos, claro, ese tipo de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello. Y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada, que me voy a tocar, que me vené, ya que... No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Cortaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buchina. Largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles. Como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen los demás es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Pero los salvajes eran los otros. Sí, claro. No, no. Bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? En una montaña del norte de África. Y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán que debería destruir no solo la cristiandad, sino también los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos entre los que se destacaba la Castilla y Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. Los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, del SID, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también empezó a existir. Como ejemplos antiquísimos podíamos citar el himno de Brahma, compuesto dos mil años antes de Cristo. El himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. Los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marselleza, creado en 1792 por Rouget de Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios. Parece que el tipo la había traído de la casa y se puso a cantarla solo, junto a las barricadas, y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no? Sí, no, sobre todo para... No sé. Bueno, en ese mismo siglo, en el siglo siguiente, lo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la humanidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados, y que daban las iniciales de Viva el rey de Italia. Una referencia al rey Víctor Manuel de Savoia. La lucha de los italianos y uniques, así se llamaban los que lo usaban por la independencia de Italia. Verdi compuso, para alguna de sus óperas, música de raíz militar, que rápidamente fue utilizada por los soldados. Así sucedió con la marcha triunfada. La marcha triunfal de Aida, o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana. Se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales que estaban instaladas allí. que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio autobús. Y entonces se la cantaban en la cancha de fuego. O así. Ah, me parece que no, sí. Y todos los miraban y le hacían Más pensieron Y así caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar el señal de protesta contra el imperio austrohúngaro y contra todo otro imperio el Bar Penciero de la ópera Nabucco. Adelante.